El Partido Socialista Unido de Venezuela en Lara se reunió con los representantes de las 990 VCH del Estado a fin de dar a conocer los resultados del Tercer Congreso Nacional de esta tolda política. Hoy estamos en este encuentro para orientar, para informar de las tareas, de los compromisos que se adquirieron, del trabajo que hay que hacer en los próximos días con relación a la Escuela de Formación de Cuadros, lo relacionado a la legitimación de las distintas estructuras del partido, los encuentros que vamos a estar sosteniendo con los distintos organismos del Estado para garantizar la aplicación del Plan de la Patria, para revisar la gestión de gobierno y bueno, estamos cumpliendo con esa primera orientación. Luego cada uno de los municipios va a realizar su asamblea municipal y parroquial con todas las estructuras para conversar. En este sentido se dio a conocer que se creará un sistema de retroalimentación entre los representantes del partido y su militancia con el fin de que sea el Poder Popular quien garantice el cumplimiento del Plan de la Patria. Aquí se está creando un mecanismo, uno, para que el Poder Popular junto a las VCH puedan seguir haciéndole el control a la gestión de gobierno, garantizar que el Plan de la Patria sea implementado, sea materializado, se puedan concretar cada uno de los objetivos y además hacer las críticas constructivas. Va a haber una interacción permanente, eso lo estamos afinando con este proceso de sistematización y la creación de este sistema de contraloría. Luego de este encuentro cada representante dará a conocer a la militancia las nuevas tareas y metas establecidas para cada VCH en cuanto a la lucha contra la guerra económica, despliegue de misiones y consolidación de los tres corredores territoriales que hacen vida en Lara.